Las escaleras mecánicas nos matan. ¿Otra vez? ¿De verdad? ¿Estás eleccionado por Bernie? A mí me ha escrito también para que insista, pero las sillas de ruedas también nos matan. ¿También? Sí. Y cuando se juntan las sillas de ruedas y las escaleras mecánicas, esto es lo que pasa. Es que pasa un tema, ¿eh? Porque, fijaos, estas escaleras mecánicas, la familia feliz vieja, la señora ve la silla de ruedas y se le ocurre subir por ahí. Pero, 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 pero... No, no, es verdad que no. Que no era buena idea, pero no os fijéis tanto en la señora, sino que la gente que le va a ayudar, que, oye, que no saben lo que hacer, que incluso el señor se llega a caer también, ¿por qué nadie aprieta el botón? Que para eso está. ¿Por qué nadie? Pero siguen ahí, ¿no lo encuentran? Es que ese señor no lo encuentra. No, siguen ahí. Bueno, ya le ha dado el botón cuando ya es mejor de saber que subas hasta arriba. Si estaba a punto de llegar. Porque va como la baja. ¿Cuál es el plan? Quiero decir, cuando tú te acercas a la escalera, ¿cuál era el plan? ¿Qué era peor? Pues ella subió tranquilamente. Subió tranquilamente. Sí, porque no había ascensor. Pero a ver, yo entiendo que esta mujer esto lo ha hecho por primera vez. Claro, lo ha probado. Sí, claro. No sé si tú quieres ascensor eso. Desde hace diez días. Sabéis que estamos en la sexta. Esto es información, es actualidad. Sí. Estoy muy contento porque Bernie me ha dicho bravo ese vídeo de las escaleras. Me está... ¡Bravo! No, el trabajo. Pero voy a ir con otro vídeo porque vosotros alguna vez habéis tirado algo a alguien por la ventana porque se le ha olvidado. Ah, sí. Cuando le pedía yo a mi madre 50 euros por la ventana, me los tiraba y se los le caían al vecino. Hay que poner una pinza. Claro, hay que poner algo que pese. O arrugarlo. Arrugarlo. Claro, o poner una monedita dentro, lo arrugas alrededor y lo tiran. Y cuidado cuando tiran las llaves porque la gente los coge y luego se hacen unas averías en la mano. Pero vamos al vídeo, ¿eh? Sí, vamos al vídeo. ¿Vamos al vídeo? Os voy a enseñar un vídeo de lo que me pasó el otro día cuando una amiga me pidió un bote de mermelada. Esto es lo que pasó. ¿Se me tiraste por la ventana? Sí. Qué fuerte. Mira, mira, mira. Me lo pidió, estaba ahí esperando. ¡No! ¡Arriba! Y ella estaba adentro, que hacía frío. Seguro que es de cristal. Sí, es de cristal el bote. Claro, pero es que... Vamos a ver, Eris. que me cargue el coche. Pero os podéis fijar... Pero hay que ser... Os habéis fijado en el cristal del coche, pero fijaos en el cristal del bote. Porque es un bote bio. ¿Y eso qué implica? Pues que el bote no se rompe. Joder, macho. Se ha cargado el techo solar, el coche, pero el bote, el bote parece que sale rodando intacto. Sí, tenéis que tener cuidado. Bueno, por eso. Hay que pensarlo. Ya sabes, tienes que arrugarlo. No lo hagáis en casa, no lo hagáis.